¿Cuál era la política de estado del imperio romano para tapar la realidad? Dos palabras, dos cosas, pan y circo. ¿Qué era pan y circo? Bueno, conformar a las masas con comida gratis y entretenimiento barato. Hay un poeta romano que se llamaba Juvenal, que una vez escribió desde hace tiempo que el pueblo es tan brutecido. Antes leía, se interesaba, se informaba, preguntaba. Ahora solo desea con avidez dos cosas, pan y juegos de circo. Nerón, por ejemplo, hizo pelear a un ejército de pretorianos contra 400 osos y 300 leones, solo para distraer, solo para entretener a la gente. Pero les tengo dos malas noticias, pan no hay. Y el circo ya no funciona. La Argentina tiene una historia de inflación de la que no sentimos orgullosos, pero tiene una historia de convivir con inflación muy amplia. Nosotros hace más de 15 años tenemos una inflación de dos dígitos. Uno puede decir, bueno, entonces la inflación aumentó en la Argentina un 90%. Pero si uno piensa que España saltó de, no sé de cuánto, a 8. Estados Unidos. Estados Unidos. Saltó de 1 a 10. De 1 a 10. Pelemos a Estados Unidos, salta de 1 a 10. 900% de inflación tuvo. Maestro, se mandó cualquiera, ¿eh? Inflación de agosto, Argentina, 7%. Estados Unidos, 0,1%. Inflación interanual, Argentina, 78,5%. Estados Unidos, 8,3%. Se da cuenta, señor, que su comparación habla de una ignorancia realmente inquietante, ¿eh? Es el presidente de la nación. A ver si entiende esto, presidente. Argentina tiene 9,45 veces la inflación interanual de Estados Unidos. Argentina tiene hoy la inflación más alta de los últimos 31 años. Pero copitos, ¿no? El tema es copito. ¿Saben quién está gobernando? Usted, señor. Cristina y Massa. Se lo voy a mostrar de una manera bastante más simple. Inflación acumulada en los 33 meses de la gestión Fernández-Fernández. 221%. Voy a tomar la inflación a los 33 meses de cada presidencia, como hacemos siempre. Primer mandato de Cristina, 71%. Segundo mandato de Cristina, 100%. Macri, 110%. Alberto Fernández, 221%. ¿Entiende usted, presidente, que duplicó la inflación del gobierno de Macri, que ya de por sí era muy alta? ¿Se acuerdan cuando el hoy secretario de Comercio, Matías Tombolini, se paseaba indignado en changuito por los supermercados? Escucha esto. No puede ser que tengas que llevar la mitad de lo que llevabas antes. Es injusto que tengas que reemplazar las marcas que querés por las que podés. Porque ya directamente hayas cosas que ni compres. No puede ser lo que estamos pagando las cosas. Así la plata no alcanza. Entra en tombo.com.ar y mira todas las propuestas que tenemos para que te vuelva a alcanzar. Matías Tombolini, precandidato a diputado nacional. Sergio Abrevaya, precandidato a legislador. Junto a Massa, Stolviser y Donda. Lista 507A. Avancemos hacia un país mejor. Qué banda, ¿eh? Che, sigo entrando a tombo.com.ar y me da error, ¿eh? Ya hace un mes que intento entrar y me da error. ¿Cómo es? 404. No sé. Not phone, me dice. Tombolini y compañía le siguen echando la culpa al mundo, a la pandemia, a la guerra. Mirá, dato mata chamullo. Dato mata relato. Inflación de agosto en la región. Escuchá, ¿eh? Te pido que escuches esto detenidamente. Brasil tuvo deflación en agosto. Menos 0,36. Ecuador, inflación de agosto. 0,03. Inflación en Bolivia. Colombia, 0,04. En agosto, ¿ok? Paraguay, 0,40. Perú, 0,62. Uruguay, 0,83. Colombia, 1,02. Se acabó todo, ¿no? Acá está. Chile, 1,20. Argentina, 7. Ah, Venezuela, 17. Nos ganó Venezuela, che. En algún momento iban a recuperar la punta, ¿no? O sea, Argentina, escuchá, Farinera, vos que te gusta. Tuvo en agosto 6 veces la inflación de Chile, 7 la de Colombia, 8 veces la de Uruguay, 11 veces la de Perú, 17 veces la de Paraguay, 175 veces la de Bolivia y 233 veces la de Ecuador. Ah, pero la guerra. ¿Viste que son un gran verso ellos? Son un verso enorme. ¿Vos te acordás que hace un mes Cerruti, la portavoz Cerruti, llegó a decir que había un clima, una sensación de estabilización o algo así era? A partir de los últimos cambios que, como todos sabemos, se produjeron en el gobierno, hay una sensación de estabilización, sensación de estabilización en muchísimos temas. Bueno, vamos a ver, por favor, cómo se estabilizó la Argentina. Séptimo país con más inflación del mundo. Viene Zimbabue, 285%, Líbano, Venezuela, Siria, Sudán, Turquía y Argentina con 78,5%. Proyección, inflación 2022, según consultora EcoGo, 100%. Es una linda sensación de estabilización. Estamos muy estabilizados, ¿no? ¿Vos te acordás que Alberto Fernández se burlaba de Macri pidiendo rezar para que la inflación no supera el 25%? Acá tengo un tuit histórico, Alberto, ¿no? Macri lo hizo. Entiendan por qué el gobierno perdió 8 mil millones de dólares y ahora reza porque la inflación de este año no supera el 25%. Crónicas de dogmáticos improvisados. Maestro, como dice Adal, maestro, no estamos con 25% de inflación, ¿eh? Estamos con 100%. ¿Ok? Alberto lo hizo. Cristina lo hizo. Masa lo hizo. Y Axel lo hizo. Ah, hablando de Axel, mirá lo que decía Kicillof allá por octubre de 2018. Háganse cargo. Son neoliberales. Piensan como neoliberales. No tienen que disfrazarse de otra cosa. No mientan más. Eso es lo que piensan. Empecemos de ahí y lo podemos discutir. Nosotros tenemos el pensamiento contrario. Y nos hacemos cargo de las cosas buenas, las cosas malas que genera. Ustedes no son neoliberales. Y así es como piensan. Por más peinados, por más cambio de luz, por más diferentes estrategias que usen, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y esto sabe por qué? Porque si usted va a los barrios, no se va a encontrar esas estadísticas. Va a encontrar que el kilo de pan sale entre 40 y 50 pesos. No lo puede pagar la gente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Entre 50 y 100 por ciento. A la gente no le alcanza. No le alcanza. No le alcanza para los medicamentos. No le alcanza para las tarifas. Y esa es la política económica que ustedes tienen. Es el resultado de todas y cada una de las medidas que van tomando. ¡Háganse cargo! ¡Son neoliberales! ¡Son neoliberales! Axel estaba indignado con el precio del pan, de la leche y de la carne. ¿Vamos a los datos? ¿Te parece? Comparando esos precios con estos precios, los de hoy. Escucha, Axel, porque está bárbaro. ¡Neoliberales! 2018-2022. El kilo de pan pasó de 40 a 300 pesos. Aumentó 637 por ciento. Y estoy tomando el INDEC, que lo da muy abajo al pan. Me parece que está más arriba de 300, pero no importa. Kilo de asado pasó de 120 a 1.078 pesos, según el INDEC. Yo sé que está más ahí cerca de la casa de Lucas. Aumentó 798 por ciento. ¿Te acordás del spot diciendo que volía el asado? Litro de leche pasó de 20 a 154 pesos. Aumentó 670 por ciento. Estos son recontra neoliberales, ¿eh? O sea, con Macri estaban escandalizados con este tema. Ahora hablan de los copitos, de los fer, los fer. El fiscal Luciani, Ornos y Bonisqui. El discurso del odio, los periodistas. Muchachos, y lo digo muy en serio. Se han olvidado del metro cuadrado de la gente. Perdón, nos hemos olvidado del metro cuadrado de la gente. Nos hemos olvidado de la gente. Y este gobierno se ha olvidado de cuidar al pueblo. Queda absolutamente demostrado que el Estado te cuida. Es un verso formidable. El Estado no te cuida, el Estado te abandona. Mirá cómo te cuida el Estado. Aumentos en agosto. 60 por ciento la cebolla. ¿Dónde te cuida el Estado? 32 por ciento la papa. 31,7 la batata. 19 el tomate. 18 el aceite. 17 el azúcar. 15 la banana. 14 el zapallo. 13 los huevos. 12 el yogur. 12 la naranja. 10,5 la sal. 10 por ciento las hamburguesas congeladas. ¿Qué Estado te cuida? ¿Dónde el Estado te cuida? ¿Sabés cuánto subió el rubro vestimenta y calzado en los mil días de gestión neoliberal de Alberto y Cristina? 353 por ciento. Bueno, el costo de proteger, proteger los negocios de los amigos del gobierno, ¿no? Ahora, fíjate, ¿qué se le ocurrió hacer al gobierno para bajar la inflación? Esto es histórico. Infobae de hoy, por la alta inflación de agosto, el Banco Central va a subir las tasas de interés. Y van a quedar cerca del 100 por ciento anual, en términos efectivos. Vos decís, muchachos, ¿no era que subir las tasas era neoliberal, de derecha, reaccionario, macrista, recesivo? Mirá lo que decía Massa, agosto 2019, siguen apretando la soga del ahorcado. Más tasa de interés, más timba, menos crédito, menos producción. En lugar de seguir pagando interés a los bancos, deberían poner el esfuerzo en reactivar la economía. ¿Qué pasó, Sergio Tomás? ¿Te olvidaste de esto? ¿Te acordás lo que decía Alberto sobre las Lelic? Escucha. Cuando uno dice todas estas cosas, siempre hay uno, siempre hay uno, ¿eh? Siempre hay uno, ¿eh? Que dice, ¿y de dónde vas a sacar la plata para hacer esto? Voy a sacar la plata de dejar de pagar la usura que se lleva en los bancos con la Lelic? De ahí voy a sacar la plata. De ahí. Y de ahí vamos a hacer que los jubilados tengan todo el año sus medicamentos como corresponde. De ahí. Y vamos a dejar de pagarle a los usureros para que los maestros tengan un salario digno. Para que todos los trabajadores tengan su paritaria anual. Maestro. Me parece que no. Avísale al presidente del Banco Central que se entusiasma un poquito con las Lelic. Infobae de hoy. El presidente del Banco Central salió a defenderse ante el récord de stock de Lelic y las altas tasas. Lo que te quiero mostrar es que este gobierno tiene una doble moral impresionante. Vive haciendo lo que critica. Te muestro algo muy interesante. Un canal colega le pregunta a la gente cuál es el permitido de la clase media hoy. Escucha. Mi permitido apenas cobro es una buena comida con amigos, una buena salida y después joda, joda y joda. Bueno, apenas cobro mi permitido es una torta. Es recoger el dinero y darles un gusto a los chicos. Todo desmejoró y bueno, nada. Que ya los viajes en familia ya no se pueden volver a hacer como lo estábamos haciendo. Mi permitido es salir con amigas un barcito y disfrutar un poco y comer rico. Mi permitido es una cena con mis hijos. Es eso, básicamente. Después la verdad que es un rico de comunicaciones. Y bien cobro y busco algún recital, alguna banda, tributo, no sé, algo barato o alguna cervecería. Cuando tengo un permitido es, qué sé, voy a comer con mi mamá y disfrutar con ella. Es algo que tiene de vida y bueno, hay cosas que estuve en cortar porque no se puede. Y bueno, tratar de vivir y bueno, cuando tengamos laburo vamos a poder pagar, pero a veces no te alcanza para todo. Ahí está, mi permitido es tratar de vivir, dijo el señor. Pero copito, ¿no? Vamos con copito, Nicolás Carrizo, estamos con los copitos. El permitido de la clase media es ir a comer afuera, muchachos, ¿qué nos pasó? Una torta, dijo una señora. Un recital, dijo otro, barato. O una cerveza con amigos, ni siquiera un asado, escuché, ni siquiera. ¿Cuáles eran los permitidos históricos de la clase media? No sé, unas vacaciones en Brasil, no quiero decir Miami porque me van a decir neoliberal. Comprarse un lindo celular, uno bueno, uno nuevo. Hacer una linda fiesta de 15 para la nena, ¿no? Algo bien hecho, era como el sueño. ¿Viste cómo nos destrozaron? Nos destrozaron la calidad de vida lenta y progresivamente, no nos dimos cuenta. ¿Viste? La rana hicieron igual que la rana. Nos pusieron en una olla y fueron subiendo la temperatura lentamente del agua, muy lentamente. Hasta que un día nos quemamos vivos sin darnos cuenta y ya es muy tarde. La temperatura del agua es la inflación. 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100. 100. Hierve. 100 hierve. Y un día, tu permitido es poder salir a tomar una cerveza. Esto es Argentina, esto es Venezuela, esto es lo que nos está pasando. Mirá, salarios mínimos para comprarte un iPhone 14, a vos te va a interesar. Costa Rica, dos salarios. Ecuador, dos salarios. Paraguay, tres salarios. Bolivia, tres salarios. Panamá, tres salarios. Honduras, tres salarios. Perú, cuatro salarios. México, cuatro salarios. El Salvador, cuatro salarios. Brasil, cuatro salarios. Colombia, cuatro salarios. Argentina, 5,3 salarios. Abajo nuestro vienen República Dominicana, Nicaragua y Venezuela. Nada más. A ver, nadie se muere sin su iPhone, ¿ok? Lo que te muestro es cómo los bienes aspiracionales de la clase media se vuelven cada vez más inalcanzables. Por eso cuando planteamos acá en este programa que la grieta no es ideológica, ni económica, ni política, sino moral, estamos diciendo esto. Porque estamos ante gente que nos miente en la cara y no se pone colorada. Porque estamos ante un gobierno que juega al circo y nosotros compramos el circo para tratar de tapar lo mal que vivimos los argentinos. Por eso les aviso que no hay ni copitos, ni misas, ni payasos, ni equilibristas, ni gladiadores, ni panqueques, ni circo que tape el daño furibundo que nos han hecho. Porque la sociedad ya entendió hace rato, muchachos, que estamos ante una sucesión implacable de incompetencia y ensaneamiento. Yo tengo mucho miedo de que la política esté en un cumple. Entonces se pelean los amigos en el cumple, después se amigan. Estamos bailando en el titán. Y la única que lo vio a esto, yo te lo tengo que decir, la única que tiene visión estratégica, es una estadista, es Cristina. Es Cristina. Que a mí hace un año y medio me dijo, estamos en riesgo de entrar en una hiper. En riesgo de entrar en una hiper. Hay una situación muy jodida, esto es una crisis de deuda, esto no se resuelve fácil. Entonces, a ver, ¿es una buena noticia que se haya llegado a un consenso con el ministro de Economía? Sí, es una buena noticia. ¿Resuelve los problemas? No, no resuelve los problemas. No resuelve los problemas. Gracias. 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 Gracias.